Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de Samuel capítulo 20. Huyó David de las celdas de Ramad y se fue a decir a Jonatán, ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi falta? ¿Y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Jonatán le dijo, De ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin descubrírmela. ¿Por qué me había de ocultar mi padre este asunto? No puede ser. Pero David volvió a curar. Sabe muy bien tu padre que me tienes mucho afecto y se ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se apene. Y con todo, por Yahvé y por tu vida, que no hay más que un paso entre yo y la muerte. Dijo Jonatán a David. Dime lo que deseas y te lo haré. Dijo David a Jonatán. Mira, mañana es el novilunio. Yo tendría que sentarme con el rey a comer, pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche. Si tu padre nota mi ausencia, dirás, David me ha pedido con insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice, está bien, tu siervo está a salvo, pero si se enfurece, sabrás que por su parte está decretada la ruina. Haz este favor a tu siervo, ya que hiciste que tu siervo estableciera contigo alianza de Yahvé. Si hay falta en mí, dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonatán, lejos de ti. Si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga a la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría? Respondió David a Jonatán. ¿Quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonatán a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo, dijo Jonatán a David. Por Yahvé, Dios de Israel, te juro que mañana a esta misma hora, sondearé a mi padre. Si la cosa se pone bien para David y no envió, ¿quién te lo haga saber? Que Yahvé haga esto a Jonatán y añada esto otro. Si mi padre decide hacerte mal, te lo haré saber para que te pongas a salvo. Y vayas en paz. Y que Yahvé sea contigo como lo fue con mi padre. Si para entonces estoy vivo todavía, usa conmigo la bondad de Yahvé. Y si muerto, nunca apartes tu misericordia de mi casa. Y cuando Yahvé haya exterminado a los enemigos de David de la faz de la tierra, que no se ha exterminado Jonatán con la casa de Saúl. De lo contrario, que Yahvé pida cuentas a David. Juró de nuevo Jonatán a David por el amor que le tenía, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo, mañana es novilunio y se notará tu ausencia, porque mirarán tu asiento. Pasado mañana se notará más. Tú irás al sitio en que te escondiste el día del suceso aquel. Y te pones junto a la loma que tú sabes. Ese mismo día iré a lanzar flechas por esa parte, como para tirar al blanco. Andaré al muchacho. Anda, busca la flecha. Si digo al muchacho, la flecha está más acá de ti, tómala. Vienes, porque todo va bien para ti, y no hay nada por Yahvé. Pero si digo al muchacho, la flecha está más allá de ti, vete, porque Yahvé quiere que te vayas. Cuanto a la palabra que tú y yo tenemos hablada, mira, Yahvé está entre los dos para siempre. David se escondió en el campo. Llegado el novilunio, el rey se puso a la mesa para comer. Se sentó el rey en su asiento, como de costumbre, en el asiento de la pared. Jonatán se sentó enfrente, y Agner al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Saúl no dijo nada aquel día, porque pensó, será un accidente, no estará puro por no haberse purificado. Al día siguiente del novilunio, el segundo día, se fijaron en el asiento de David, y Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿Por qué no ha venido a comer, ni ayer, ni hoy, el hijo de Geset? Jonatán respondió a Saúl, David me pidió con insistencia poder ir a Belén. Me dijo, déjame ir, por favor, porque es nuestro sacrificio de familia en la ciudad, y mis hermanos me han reclamado. Así que, si he hallado gracia a tus ojos, déjame hacer una escapada para ver a mis hermanos. Por esto, no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la cólera de Saúl contra Jonatán, y le dijo, hijo de una perdida, ¿Acaso no sé yo qué prefieres al hijo de Geset para venganza tuya, y vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva, sobre el suelo el hijo, de Geset, no estarás a salvo, ni tú, ni tu realeza. Así que manda a buscarlo, y tráemelo, porque es reo de muerte. Respondió Jonatán a su padre Saúl, y le dijo, ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Blandió Saúl su lanza contra él para herirle, y comprendió Jonatán que por parte de su padre, la muerte de David era cosa decidida. Se levantó Jonatán de la mesa, ardiendo en ira, y no comió el segundo día del novilunio, pues estaba afligido por David, porque su padre le había injuriado. A la mañana siguiente salió Jonatán con un muchacho al campo. A la hora acordada con David, dijo al muchacho, corre a buscar las flechas que voy a tirar. Corrió el muchacho, y entonces Jonatán lanzó las flechas más allá de él. Cuando el muchacho llegaba al lugar donde había lanzado la flecha a Jonatán, este gritó detrás de él, ¿Acaso no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando detrás del muchacho, pronto date prisa, no te detengas. Tomó el muchacho de Jonatán la flecha, y volvió donde su señor. El muchacho no se enteró de nada, solamente lo entendían Jonatán y David. Dijo Jonatán, dio Jonatán sus armas al muchacho que estaba con él, y le dijo, anda, llévalas a la ciudad. Se marchó el muchacho, y David se levantó de junto a la loma, cayendo sobre su rostro en tierra. Se postró tres veces. Se abrazaron los dos, y lloraron copiosamente. Dijo Jonatán a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé. Que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia, y la tuya para siempre. Oración. Te damos gracias Señor por este año que está a punto de finalizar. Te damos gracias por todas las bondades y bendiciones con las cuales has premiado nuestra vida. Te pedimos también perdón de todos nuestros pecados, y queremos en tu santo nombre comenzar un nuevo año lleno de amor y de misericordia. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. En este día, último día del mes de diciembre, último día del año 2020, que ya vamos a dar inicio, dentro de pocas horas, a un nuevo año. Donde tenemos que ser agradecidos con el Señor. Donde tenemos que recapacitar acerca de nuestra vida, de todo lo bueno, de todo lo malo que hemos realizado durante este año. Que está a punto de finalizar. Donde le pedimos al Señor que perdone todos nuestros pecados y que nos permita vivir a plenitud un año nuevo delante de su presencia. Dios es grande. Dios es misericordioso para con todos. Por eso te invito a ti, antes de esta reflexión, del capítulo número 20 del libro primero de Samuel, para que le des gracias a Dios por tu familia. Le des gracias a Dios por el don de la vida. Le des gracias a Dios por todas las experiencias maravillosas que Dios te ha permitido poder vivir, poder experimentar durante todo este año que está a punto de finalizar. Donde debemos reconocer que hemos fallado también a la presencia de Dios. Donde debemos reconocer que hemos desobedecido los mandatos del Señor. Pero donde debemos ser asertivos de que a pesar de que esta pandemia nos ha azotado gran parte del año, nuestra vida no se ha separado de la presencia de nuestro Dios. Y qué bonito cerrar este año 2020 con este capítulo 20 del libro primero de Samuel. Porque nos va a hacer referencia de cómo esta persona llamada Jonatán va a ayudar a su amigo David. Y es que la palabra también lo pone de manifiesto claramente de que Jonatán tiene un aprecio grande por David. Y ese aprecio grande por David lo va a llevar también a salvarle la vida a David. Y sobre todo a poder discernir lo que su padre Saúl tiene en contra de David para poder ayudar a David para que David pues no pueda encontrar la muerte. Y es ahí donde nosotros tenemos también que ver cómo hemos llevado nuestra vida en ayuda a las personas durante este año que está a punto de finalizar. Porque tenemos que ver también cuál es la perspectiva que se ha tenido durante este año donde muchísimas personas perdieron sus empleos, donde muchísimas personas han pasado por dificultades grandes en medio de su familia. Pero tú cuántas veces has atendido a esas personas, pero tú cuántas veces has ayudado a esas personas. Si lo has hecho, tienes una recompensa grande en los cielos, pero si lo has dejado de hacer, es tiempo de recapacitar. Es tiempo de arrepentirnos y arrepentirse de esa mala actitud y pedir a Dios para que en el nuevo año puedas hacer las cosas bien como corresponde. Y sobre todo desde la perspectiva y desde la óptica de la presencia de Dios, que es grande y que es misericordioso. Y de ahí vamos a ver a lo largo de todo este capítulo 20 como Jonatán también se pone de acuerdo con David para enviarle el mensaje de lo que Saúl quiere hacer con David. Y es claramente que se utiliza también la astucia, se utiliza también la perspectiva perpicaz de una persona que quiere comunicar un mensaje a otra persona. Y es que nos tiene que llevar también a nosotros a pensar cuáles son las perspectivas que hemos utilizado durante este año. Está a punto de finalizar para comunicar el mensaje de la buena noticia, el mensaje del evangelio, el mensaje de la lectura diaria capítulo a capítulo de la palabra de Dios a tu prójimo. ¿Cómo le envías un mensaje para que se anime a leer la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo le has hecho tú para comunicar el mensaje de la Santa Eucaristía digital que se celebra todos los días a través de este canal de YouTube? ¿Cómo le haces tú? ¿Cuál es esa chispa que brota de ti para poder comunicar el mensaje a los demás? Y es que le salió una chispa grande a Jonatán para poder comunicarle a David cuáles eran las intenciones del rey Saúl. Y es ahí donde nosotros tenemos que colocarnos a pensar, es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a analizar la situación y ver cómo hemos venido actuando para acercar a las personas a Dios. Y es que lo utiliza claramente Jonatán una manera muy sutil, pero también desde la óptica de lo que está viviendo en ese momento. Se utiliza en lanzar flechas y sobre todo con un mensaje dentro de ello para poder comunicarle a David que es lo que su padre Saúl está pensando hacer con él. Y es que hay que ver que nosotros somos, o como dice el mismo Cristo, hay unas personas que son astutas, es decir, son audaces en los negocios de la oscuridad. Pero los de la luz, los hijos de Dios, hay que utilizar esa audacia, esa astucia para poder comunicar el mensaje de la buena nueva a las personas. Y es que cayó especialmente para este día donde cerramos un año y donde empezamos otro nuevo año en la presencia de Dios. Así que ánimo, no tengas miedo, sigue adelante, sigue luchando día a día y sobre todo pido a Dios que te conceda la gracia de que puedas vivir un año a plenitud. A Dios que te conceda la gracia de poder vivir a plenitud este año que en el nombre de nuestro Dios vamos a iniciar. Y a todos les deseo un feliz año, una prosperidad grande en medio de tu vida y que este nuevo año que vamos a empezar sea un año de bendición, sea un año de gracia y sea un año donde nos motivemos más a leer la palabra de Dios, donde nos motivemos más a compartir el enlace de cada capítulo diario para que sean muchos más los que se acerquen a tener un encuentro personal con Dios. Y agradezco a todas las personas que nos han venido ayudando, que me han venido ayudando durante todo este año que estamos a punto de terminar. Gracias por su apoyo, gracias por sus palabras, gracias por su mensaje, gracias por la caridad para ayudar a las personas pobres y necesitadas de mi parroquia San Silvestre. Yo les doy infinitamente las gracias y les pido a Dios que le bendiga su vida, que le bendiga su familia y ánimo a seguir adelante, a seguir luchando y que en el nombre de Dios reciba un venturoso, venturoso año nuevo y que el Señor sea tu vida, que el Señor sea tu alegría y que el Señor sea tu gracia para que puedas también ayudar a los demás como hizo Jonatán con David. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Ánimo, no tengas miedo.